Claro que si, seguimos siendo el ritmo de la música de Marcos Quiero ir, tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, abre tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me di despacio en la mañana Con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti, él se lleva a lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, he sentido mal volada Esta máquina no se detiene, somos el ritmo De la música de barrio Porque traemos la música de hoy, mañana y siempre Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echarme a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, me di despacio en la mañana Con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil, es difícil olvidar, comprender, que ya te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano El ritmo de la música de barrio Reinita, beso del padre Porque traemos la música de hoy, mañana y siempre Ja, 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 ja Pa, 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 pulo triste Música